Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar presentes. En este momento estamos alrededor de los 110 participantes y en aumento. Una hermosa convocatoria, una linda instancia como para compartir conocimientos que tenemos para ofrecerles. En nombre del sistema de extensión de Intagordenave, que está formado por las agencias de extensión rural de Bahía Blanca, Torkins, Pigüé, Coronel Pringlis y la oficina que está en Intagordenave, les queremos agradecer la presencia. Bueno, les voy a comentar un poquito de qué se va a tratar o cómo tenemos organizado este encuentro. Está programado para unas dos horas de duración con dos bloques. La misma estará a cargo del doctor Aníbal Fernández Mayer, compañero de la agencia de Intagordenave, el jefe de la agencia de Intagordenave, de Coronel Pringlis, y que aparte es un reconocido nutricionista a nivel nacional y que tiene muchísimos trabajos y los trabajos que tiene casi todos son en campo de productores. Les decía, para este encuentro tenemos programados dos horitas en dos bloques. Por la cantidad de participantes vamos a tener que hacerlo con los videos y los micrófonos de todos cerrados. Y entonces al final del bloque les voy a pedir, por favor, de que las preguntas que tengan las hagan por el chat, estas preguntas, voy a hacer todo lo posible por transferirlas, somos muchos, y si alguien por ahí se queda sin la respuesta que necesita, quiero decirles de que vamos a entregar material escrito de la charla vía mail a todos ustedes y en ese documento está el mail de Aníbal, quien gustosamente se va a poner en contacto con ustedes si es que lo necesitan y si es que se quedan con alguna duda de la charla. Finalmente, quiero decirles de que también les vamos a mandar una encuesta cortita porque esta propuesta de videoconferencias la estamos programando como para que sigan el tiempo y queremos mejorar la propuesta, así que necesitamos saber cómo usa cada uno de nosotros este sistema de videoconferencias para poder adecuar nuestro mensaje. Listo. No los molesto más. A continuación le doy la palabra a Aníbal Fernández Mayer, quien se va a referir al tema de suplementación estratégica en sistemas pastoralizos. Aníbal, adelante. Bueno, muchas gracias Edgar Nelson. Y yo también quiero hacer un extensivo el agradecimiento del INTA, de todo el soporte técnico, que realmente es muy valioso, y además agradecer a los asistentes a esta videoconferencia y que por un motivo de un número muy alto que nos superó todas las expectativas, tenemos que utilizar este sistema de chat y de dos bloques para concentrar las preguntas y las respuestas y poder hacer más ágil el desarrollo de este tema de hoy. Así que bueno, estamos como dijo el ingenio Givelli, estamos en contacto futuro con todos ustedes, pueden hacerlo a través de los correos electrónicos que van a recibir. Así que bueno, el tema de hoy es suplementación estratégica en sistemas pastoralizos. Nosotros venimos trabajando en estos últimos 30 años en distintos sistemas de bovinos para carne y leche y como lo dijo recién Nelson Givelli, tratamos de priorizar todos los trabajos a nivel de campo de productores por muchos motivos. Uno de los temas que son centrales en esto es cuando analizamos, estas son dos frases que yo las utilizo muchísimo en todas las charlas, donde digo que el conocimiento de principios básicos de nutrición y la calidad de los alimentos y un monitoreo intenso y consecutivo de la ganancia de peso permite mejorar la tasa de crecimiento, el engorde y la terminación de los animales. De esa forma se pueden obtener sistemas ganaderos previsibles y un flujo de fondos, ingreso e ingreso de dinero que sea adecuado a las expectativas de la empresa. Proyecto ganadero. Esta es una expresión que yo la utilizo muchísimo y justamente es una de las claves principales que hacen exitoso a los sistemas de producción de carne y también los de leche. Ahora vamos a ver una serie, en este primer bloque vamos a trabajar una serie de ejemplos prácticos de distintas situaciones, con distintos tipos de forrajes frescos y conservados para ver cuál es la mejor estrategia para poder balancear las dietas. En el primer caso vamos a analizar qué ocurre con las pasturas o verdeos de invierno, en otoño-invierno. En todos estos cultivos, los verdeos de invierno, las pasturas en general, tienen un exceso de proteína y ese exceso de proteína lo que hay que hacer es capturar ese nivel de amonio amoníaco que hay en rumen que se genera en niveles, en algunos casos superan los 40 miligramos por decilitro y hay síntomas de intoxicación. En algunos casos esos síntomas de intoxicación se traducen con una menor producción de carne o de leche. Eso es muy común cuando se trabaja con verdeos de invierno, con raíz grases en potreros de alta fertilidad o fertilizado con urea. Por eso justamente ese amoníaco en exceso que se genera en rumen tenemos que capturarlo a través de granos. Cualquier grano de seriedad que esté disponible. En caso de no usarlo, no usar ningún grano o usar una cantidad de grano que es insuficiente, se corren dos riegos. Uno es lo que acabamos de hablar de que esos niveles de amoníaco en rumen pueden generar intoxicaciones que incluso, y a mí me consta, en Carlos Casares con vacas lecheras en un raíz grasa espectacular fertilizado se murieron vacas intoxicadas por urea, por el amoníaco ese que genera en rumen. Y el otro efecto negativo es que ese exceso de proteína a partir de 15 y 6% de proteína de un forraje, toda la proteína que esté por arriba de eso en un verdeo de invierno, en una avena, en un raíz grasa, podemos hablar de más de 20%, todo ese exceso de proteína por arriba de 15% se pierde a través de la orina. Es decir que es una forma de perder plata a través de esa proteína que la podríamos transformar en carne o en leche. Bueno, este es un ejemplo de una de las formas que yo estoy trabajando cuando trabajo con rodeos de muchos animales. La clave es, cuando los comederos no alcanzan y no tenemos los hilos comederos, usamos el suelo de bajos eléctricos, de ya con granos enteros, y tratamos de, fíjense que este es un número de animales, más de 500 animales, de suplementar como corresponde día por día. El otro caso es cuando estamos hablando de concilajes de planta entera de sorgo o de maíz. Y acá vamos a ver tres alternativas. La primera alternativa es cuando tenemos un silo con una cantidad muy alta de granos, de maíz o de sorgo. En ese caso, tenemos un silo con alta energía y si a ese silo le acompañamos con un verdeo de invierno, o sea, con proteína, verdeo, pastura, y en algún caso que no tenga verdeo, pastura, algún suplemento proteico adecuado, o sea, que aporte la proteína que necesitamos, podemos lograr ganancias de peso por arriba de 800 gramos y producciones de leche por arriba de 20 o 22 litros. Cuando hablamos por arriba de 800 gramos o de 20 o 22 litros, hay una influencia de varios factores, algunos son ambientales, otros son la calidad nutricional de los distintos silajes o cultivos y también el efecto genético. Otro caso, la segunda alternativa, es cuando tengo un silo con poco o nada de grano ni de maíz o de sorgo y si lo acompaño con una fuente de proteína adecuada, de nuevo, verdeos o pasturas o concentrados, en este caso, en este segundo caso, las ganancias de peso varían entre 400 y 700 gramos por día o 12 a 18 litros de leche por día. El tercer alternativa es cuando el silo de poco grano o nada no le agregamos la proteína que necesita ese animal. Las ganancias son por debajo de 400 gramos y la producción de leche por debajo de 12 litros. Acá vamos a ver a modo de síntesis de tres casos. Aníbal, sí, discúlpame y discúlpenme todos por favor pero estamos transitando algo nuevo. Yo no estoy viendo, vos estás poniendo una presentación, ¿la están viendo todos? Sí, sí. Discúlpenme. Listo, adelante Aníbal. Bueno, yo les decía les decía de que acá quiero, si viene el tema de hoy no es específicamente hablar de ensilados, hay de hecho tengo una una charla exclusiva de ensilajes pero lo que quiero ahora es desmitificar un poco los conceptos de cuando hablamos de ensilaje y de calidad de los ensilajes y se asocia que el ensilaje de maíz es el mejor ensilaje de todos y no es correcto. Y acá mostramos tres análisis reales, yo trabajo siempre con análisis reales de alimentos, no uso valores de libros y acá vemos un silo de maíz de 65 de digestibilidad las flechas rojas indican que los niveles el valor no es el mejor y la flecha verde sí indica que los valores son buenos estamos mostrando que en este caso este es un ejemplo de un silo de maíz de la zona de Bonifacio Guaminí el sur de Buenos Aires sudoeste de Buenos Aires donde el 65% tiene digestibilidad tiene 16 de almidón y después los otros parámetros son adecuados no es el peor silo de maíz que he tenido hasta ahora he tenido silo de maíz de 61 o 62 de digestibilidad así que este tampoco es propio porque acá tiene toda la tecnología de siembra directa con toda la fertilización o sea no es otro no quiero profundizar ese tema porque para eso está esa jornada exclusiva de ensilados pero digo este no es el peor de los silo de maíz yo he tenido un silo de maíz de 62 de digestibilidad y de 9 de almidón porque la máquina le llegó al productor de nuevo un productor grande de Bonifacio Guaminí le llegó la máquina 20 días antes del momento adecuado y el grano estaba en grano lechoso el otro caso es los ensilados de sorgo forrajero que es muy común en muchos lugares del país en el caso del ensilado de sorgo forrajero de cualquiera yo no estoy hablando de nombres comerciales pero cuando hablo de estos en todos los casos hablo de cultivares que provienen de semillas que provienen de buenos criaderos de buenas de buenas empresas y acá fíjense que todos los parámetros todos en este ensilado de sorgo forrajero son malos todos hasta los niveles de pH que están en 4,6 ¿cuál es el riesgo de tener este tipo de ensilado? bueno, el riesgo es que si queremos suplementar a vacas lecheras o a novillos o a terneros en crecimiento y queremos tener alta ganancia de peso con ese tipo de ensilado de sorgo forjero en autoconsumo donde pueden comer el 30 o 40 o 50 por ciento de la dieta con este tipo de ensilado la respuesta productiva en carne y leche va a ser mala y el tercero que es el que yo quiero desmitificar porque se dice que el silo de maíz es el mejor de todos este es otro silo un silo de solo granífero de un campo experimental que tiene INTA en el cesario nareo en Guamení en Casbas donde todos los parámetros todos son superiores a los dos silajes anteriores tanto la digestibilidad casi 73 por ciento casi 20 por ciento de almidón y las proteínas en todos los casos son bajas pero digo los niveles de almidón de pH de fibra y de digestibilidad son altos y acá vamos a analizar en forma rápida la calidad de los rollos de cultivo de distintos cultivos y los rollos de rastrojo de cosecha y cuando hablamos rollos de rastrojo de cosecha también estamos hablando que vamos a hablar de la calidad de los rollos perdón de los rastrojos de cosecha un concepto que tiene que quedar claro de nuevo hoy no es exclusivo el tema de forrajes conservados pero sí aprovecho a dejar algunos comentarios previos todas las reservas de forraje encilados rollos fardos silopac todas empeoran la calidad original empeoran no hay ninguna que la mejore de la calidad original que tengo en el potrero en el cultivo todas la empeoran algunos como cuando se hace una buena técnica de ensilado con todo el proceso las pérdidas que podemos tener en calidad pueden ser bajas 10-15% a la calidad original y en el caso de los senos la pérdida de calidad se magnifica porque están más expuestos a la lluvia están más expuestos al sol están a los factores negativos y en algunos casos de la calidad original de tener 100 puntos de calidad podemos lograr un rollo de 40-50-60 puntos de calidad respecto a la original ahora vamos a ver una serie de ejemplos la calidad de los rastrojos de fina y de gruesa y los rollos de estos forrajes frescos de cualquiera de pastura de verdeos o colas de cosecha y la de los campos de natural se caracterizan por tener una proporción alta de fibra que varía entre 65-70% de FDN fibra detergente neutro bajo en proteína por debajo de 10 y bajas de ingestibilidades menores a 65% cuando hablamos de baja podemos tener hasta de 40% de ingestibilidad para mejorar los resultados productivos en carne y leche con estos tipos de forrajes tenemos que utilizar alguna fuente rica en proteína barrio pastura suplementos y rica energía ahora si yo quiero con estos forrajes con estas reservas con estos rastrojos con estos rollos lograr alta producción de carne lo podría hacer con una sola condición que la proporción de rollos o de pasto natural o de rastrojo o de cosecha no debe superar el 10 al 15% de la lista total por ejemplo un ovillo de 300 kilos que puede comer 10 kilos de materia seca por día no debería superar el 10 un kilo a un kilo y medio de ese rollo de ese rastrojo natural o de ese rastrojo de cosecha en la dieta si come ese kilo kilo y medio y el resto de la dieta o sea es 8 kilos y medio restante la come con balanceado el nivel de proteína y energía podemos lograr alta producción de carne y de leche acá vemos ejemplos de todos reales son estas son medias de fina de rastrojo de gruesa y pastos naturales fíjense que la flecha está mostrando que la mayoría de los parámetros son negativos son rojos salvo el pasto natural el pasto natural ese paja bizcachera pasto puna que no se le da ni 5 de bolilla que lo tenemos en el costado de las banquinas que lo tenemos en los potreros que están así cerrados tienen mucho mejor proteína que cualquiera de estos rastrojos que estamos hablando y ahora vamos a ver rollos de cultivos y de rastrojo fíjense que acá estamos hablando de un rollo de rastrojo de avena cosechada acá estamos hablando de un rollo de pastura de diciembre y todos los parámetros son negativos todos con flecha roja acá estamos viendo el rollo de cola de soja el rollo de cola de soja junto con el rollo yo acá estoy mostrando con el cursor los niveles de proteína fíjense el rollo de rastrojo de avena cosechada tiene dos puntos de proteína y el rollo de cola de soja tiene alrededor de seis si hacemos una escala de calidad de rollos de lo peor a lo mejor en los primeros lugares como rollos de baja calidad están todos los rollos de rastrojos de cosecha de fina que son los peores junto con el de soja y los de gruesa también que ahora vamos a ver algunos ejemplos de rastrojos de gruesa pero todo fíjense que predomina las flechas rojas este ¿por qué insisto con esto? insisto con esto porque de pronto a veces sobrevaloramos o pagamos más dinero de lo que corresponde cuando compramos un rollo y especialmente estos rollos de cola de cosecha que y ahora vamos y esto se va a complicar más todavía cuando veamos las pérdidas que tenemos con este tipo de rollos entonces cuando uno dice compro un rollo de cola de cosecha a un valor determinado no quiero hablar de cifras porque hay gente de distintas partes del país pero cuando compro un rollo de cola de cosecha a un valor determinado que normalmente son los valores menores no asociamos el porcentaje de pérdida que tenemos con esos rollos pero ahora lo vamos a ver en fotos este es un rollo de rastrojo perdón no es de rastrojo es de cebada con grano pastoso y fíjense que acá aparecen valores positivos flechas verdes porque estamos hablando de cebada y en un momento de cultivo que no es el peor de los momentos al contrario es un buen momento acá estamos hablando de un rollo de avena con grano lechoso que también es común en muchos productores a pesar de que yo no quiero entrar a discutir porque no es el tema del día pero tanto la cebada como la avena se hacen los rollos en el peor momento del cultivo no quiero discutir habría que cortarlo mucho antes pero lo que sí estoy mostrando que hasta ahora estos rollos están mejorando la calidad respecto a la anterior y con el rollo que esto sí que es muy común de cortar una avena con grano duro para hacer rollos y los parámetros son todos negativos entonces lo que estoy queriendo mostrar acá algunos ejemplos de calidad de rollos tanto de cultivos como de rastrojos ahora vamos a esto es lo que vamos a ver ahora yo creo que son hasta ahora no he visto otros trabajos pero no digo que no los haya pero generalmente no se analiza las pérdidas no se valoran las pérdidas que tenemos con los distintos tipos de rollos y acá vemos todos son fotos reales todos de trabajo que estamos haciendo en la región por ejemplo esta primer foto que estoy mostrando de rollo de cola de cebada es un trabajo que estamos haciendo de engorde de toritos jóvenes en lobería ahora en este momento estamos en pleno trabajo este es un rollo de cola de soja donde que hicimos hace dos años en Bonifacio engorde de vaquillonas con grano de trigo entero en un 90% de la dieta fíjense que las pérdidas en el caso del rollo está superando el 50% el de cola de soja y los otros dos el primero está superando está en el 50% y este es un rollo de cola de avena donde hicimos un trabajo de engorde de toritos jóvenes que resultó espectacular en ganancia de peso donde las pérdidas fueron menores pero estamos hablando de pérdidas entre 30, 40, 50% este es un trabajo que hicimos en Bordenave en el campo de Máximo Magadán con rollos de cola de maíz y rollos de un yuyo que es la flor amarilla acá estamos viendo la foto y acá está la foto del productor de Máximo Magadán donde acá estamos viendo este fue el trabajo que hicimos de engorde de vaquillonas con dos kilos de maíz en los dos tratamientos un kilo de piel de girasol y el rollo a voluntad de grano de rollo de cola de maíz y el rollo de una maleza de la flor amarilla las ganancias en la flor amarilla tuvo un kilo de ganancia por día el del rollo de cola de maíz tuvo 900 gramos 890 gramos por día y más allá de que las ganancias fueron muy cercanas una de otra fíjense en las pérdidas la mitad del rollo de cola de maíz y esto que es lo que pasa siempre con los rollos de cola está en el 50% y el rollo las pérdidas acá las estamos viendo las estoy mostrando con el cursor las pérdidas del rollo de una maleza de un yuyo que superó la calidad del rollo de cola de maíz y además tuvo 110 gramos más de ganancia las pérdidas tuvieron el orden del 95% este es otro caso de las pasturas en primavera en noviembre octubre en noviembre donde están balanceadas energía proteína y fibra acá podemos lograr ganancias por arriba de un kilo por día o por arriba de 20 litros de leche por día de nuevo por arriba depende de la calidad específica de cada uno de los alimentos pero acá no hay suplementación de nada acá es solamente pasto lo que hay que ofrecerle la máxima oferta de forraje de esta de balanceada y acá influye mucho el nivel genético de cada caso la suplementación con granos cualquiera tanto granos de cereal como concentrados proteicos solo es económica si se aumenta la carga de IVAN en el caso de carne o se buscan producciones de leche superiores si yo en caso de leche tengo vacas lecheras que afortunadamente en Argentina es muy común tener vacas de 30 40 50 litros de leche en distintas partes del país ahí tengo que a esa pastura que está muy balanceada tengo que agregarle el concentrado proteico y energético que necesita para tener esa producción exacta de leche en todos los casos y este de nuevo es un tema que lo vamos a ver posteriormente vamos a profundizarlo el tema de la sustitución en todos los casos va a haber una sustitución de pasto por el suplemento que estemos usando el otro caso es las pasturas de base de alfalfa y verdeo de verano en el verano donde hay menor proteína hay mucha fibra y hay menor digestibilidad menor aprovechamiento las ganancias de producción de carne son menores sin suplementación de la estamos hablando sino el forraje es solo el pastoreo de una pastura o de un verdeo de verano en verano están por debajo de 600 gramos o por debajo de 15 litros de leche por día para mejorar la producción hay que trabajar básicamente con suplementos proteicos que tengamos disponibles en la zona que estemos trabajando ahora vamos a hablar de un tema que es un tema que estoy seguro que va a llevar a discusión y que ojalá que así ocurra aunque este tema a veces es tan alta la discusión que no nos alcanza los tiempos es el efecto de la sustitución de grano por pasto por pasto cuando hablo de grano estoy agrupando a grano y a los concentrados proteicos los peles de girasol soja o de cualquier otra fuente proteica acá tenemos dos alternativas la pregunta que yo les hago al grupo que si quieren responder por chat lo pueden hacer cuando existe mayor sustitución de grano por forraje verde la primera opción es cuando el forraje es de alta calidad digestibilidad de mayor del 65% cualquier forraje verdeo de invierno pasturas verdeo de verano cualquier forraje que tengamos de alta digestibilidad o cuando el forraje es de baja digestibilidad por debajo del 65% yo pusimos el punto de quiebre del 65% pero cuando hablamos de alta digestibilidad puede tener un verdeo de invierno o una un realidad de 80% de digestibilidad 82% y cuando hablamos de baja fertilidad podemos hablar de un rastrojo de cosecha o podemos hablar de una pastura muy pasada o de un solo forrajero muy pasado que puede tener 50 digestibilidad cuando hay más digestibilidad y este es el gran el gran tema de discusión la mayor digestibilidad ocurre cuando el forraje es de alta la la mayor sustitución ocurre cuando el forraje es de alta digestibilidad en ese caso la sustitución puede ser de 0.7 a 0.9 o sea 700 o 900 gramos de materia seca de pasto que queda en el potrero por cada kilo de grano que esté usando y acá usamos un ejemplo así promedio para poder hacer el ejemplo un ovillo de 300 kilos que debería comer 10 kilos de materia seca por día a ese ovillo yo le agrego 3 kilos de grano cualquier grano y que se me produce una sustitución como dijimos 0.7 por 3 2 kilos 100 de materia seca de forraje del pasto ese de alta calidad que puede ser un rayo gras un berreo una alfalfa que queda en el potrero y acá mostramos un ejemplo este sería comiendo solamente pasto 10 kilos y este sería comiendo el grano esos 3 kilos de grano más el pasto como dijimos de los 10 kilos de pasto dejan en el potrero 2 kilos 100 quiere decir que lo que comen en realidad en el segundo caso es 7 kilos 900 casi 8 de pasto más los 3 kilos de grano por lo tanto en cada caso tenemos el consumo total si fuera pasto solo un pasto de octubre noviembre diciembre en nuestra región del sudeste bonaerense o centro de Córdoba y Santa Fe ese animal de 300 kilos come 10 kilos de materia seca por día y puede comer producir un kilo un kilo 100 de ganancia diaria en el segundo caso que yo le suplemento con grano esos 3 kilos de grano me va me va a dejar por forraje en el potrero y la suma de la materia seca total es de 10 kilos coma 9 casi 11 kilos de materia seca versus los 10 anteriores es decir acá está la suma del pasto y del grano en este segundo caso en este segundo caso que hay una fuerte sustitución de una alfalfa de una pastura de altísima calidad en octubre y noviembre la ganancia de peso del segundo caso que estamos suplementando desde el punto de vista de ganancia en producción de carne es baja quizás son 100 gramos un kilo contra un kilo 100 el gran problema es si se paga esos 3 kilos de grano esos 100 gramos o 50 o 150 gramos que podemos producir extra en el segundo caso hay que ver si se paga solamente solamente en negocio suplementar con un forraje de alta calidad cuando estamos hablando de carne solamente es negocio suplementar cuando hay dos casos uno es cuando no tengo suficiente forraje de alta calidad para rotar estoy parado en octubre noviembre y la pastura que tengo de altísima calidad no me alcanza a dar la vuelta con los animales y comer el rebrote entonces en ese caso si tengo que estimular lo que se llama y ya después vamos a profundizar un poquito sustitución dirigida que yo trabajo mucho esta es una foto de un trigo fíjense la fecha 8 de junio del 2006 de Sierra Ventana una estancia Hogar Funke una estancia alemana donde estaban comiendo un trigo en un año muy seco el 2006 2007 fueron años muy secos en el sudeste bonaerense donde vemos la cantidad la cantidad de forraje y la calidad del forraje vemos la proporción de hojas amarillas y secas que hay una pregunta un comentario que quiero hacer acá nosotros o sea cuando hablamos los técnicos en general asocian cuando hay que suplementar un berreo de invierno como estamos hablando de un trigo para pasto se lo sembró exclusivamente para comer cuando hablamos de la suplementación de un berreo de invierno de cualquiera de avena cebada trigo centeno asociamos siempre al grano un grano cualquiera de maíz de soro de cebada de avena pero no es raro que se asocie con una fuente proteica en este caso en esta foto que estamos viendo el ternero de estete los terneros no necesitan o no responden al grano con este trigo que están comiendo sino que responden a la fuente proteica o sea van a dar van a tener mejor ganancia con dos o tres kilos de pele de girasol de soja que con tres o cuatro kilos de grano de maíz o de soro de cebada lo que sea cuando el forraje de baja calidad que dijimos por debajo del 60% la sustitución es menor es entre 300 y 500 gramos de forraje que quedan en el campo en el potrero sin comer por cada kilo de grano si usamos ese mismo novillo de 300 kilos que hablamos en el ejemplo anterior que dijimos que con ese pasto de alta calidad podía comer 10 kilos de materia seca por día con un forraje de menor calidad no van a comer ese mismo novillo sin suplementación 10 kilos y acá le pusimos 8 kilos y fui bastante benevolente porque 8 kilos un novillo de 300 kilos lo come cuando la calidad no es tan mala es decir puede andar en 62 o 64 pero si a ese novillo le doy un sorgo forrajero ya con la panoja afuera que tiene 48 o 50% de digestibilidad ese novillo no come más de 5 o 6 kilos de materia seca con forraje solo en este caso le doy también los 3 kilos de grano que vimos en el ejemplo anterior la sustitución es menor 3 kilos por 0,3 o sea son 900 gramos de pasto que queda en el potrero y acá de nuevo está la columna verde y la columna rosa donde acá la columna verde le estamos dando 8 kilos come 8 kilos de materia seca y en la columna en la columna con suplementación los 3 kilos más los 7 kilos 100 que comen serían los 8 kilos menos estos 900 gramos de forraje que queda en el potrero en este caso el consumo total del pasto solo es 8 kilos y respecto al consumo de pasto más grano que llega a 10 kilos 10 con 100 acá en este segundo ejemplo si hay respuesta positiva a la suplementación en resumen para cerrar este tema cuando el forraje es de alta calidad la suplementación produce alta sustitución y normalmente no es económica la respuesta que tenemos en carne solamente es apropiada y yo de hecho lo uso mucho hacer una sustitución dirigida forzar cuando no tengo no me alcanza la cantidad de forraje de pasto para poder rotar ahora en el otro caso que yo tengo un forraje de baja calidad un rastrojo cualquier cultivo de baja calidad una avena semillada cualquier cultivo que tenga por debajo de 65 de digestibilidad es positivo la respuesta en carne a la suplementación este es un tema que yo estoy trabajando muchísimo que la sustitución dirigida es lo que hablamos recién hoy mencionamos que es justamente yo la utilizo cuando no alcanza la superficie de forraje fresco y tenemos que aumentar el tiempo de pastoreo y cuando se tiene que incrementar por algún motivo que puede ser que ingresen nuevos animales al campo o porque movilicemos animales de un lado a otro y aumentamos la carga animal en el potrero ese de forraje que tenemos y ahí lo que hacemos es suplementar para poder estirar el verde en cualquiera de los casos el uso adecuado de cantidad y calidad de granos o suplemento proteico permite resolver ambas situaciones esta es otra foto que seguimos y acá tenemos el primer paréntesis acá terminamos el primer bloque de esta exposición para escuchar las preguntas que Nesujibele me va a hacer bueno Aníbal muchas gracias gracias a todos los que han hecho alguna pregunta hasta el presente dejamos abierto por si quieren hacer alguna más tengo algunas preguntas y empiezo de a una Aníbal la primera de JJ es algo por el estilo rollos de rastrojo de soja a recría que come avena como lo ves bueno si la avena hay volumen y calidad porque cuando hablamos avena puede haber una avena muy buena y una avena muy mala avena no me dice nada puede ser una avena que tiene 20 30 centímetros de altura en estado de pasto o una avena que está con semillada en el primer caso una avena en estado de pasto con un rollo aún ese rollo que dijimos que es de los peores la respuesta productiva es muy buena incluso puedo usar un rollo de cola de cosecha de cualquier cola de cosecha de fina y de gruesa con ese verdeo tierno de alta proteína por arriba de 15 y 6% de proteína la respuesta es positiva de suplementar a ese recría lo que si tenemos que considerar que si yo voy como mencionamos hoy si yo voy a salir a comprar ese rollo de cola de cosecha de soja o de cualquier otra de cola de cosecha de fina y gruesa guarda las pérdidas el rollo si vale 2.000 pesos y tenemos pérdida del 50% el valor del rollo no es 2.000 son 3.000 pesos por eso digo a la hora de salir a comprar rollos del rollo que sea consideremos las pérdidas si acá se aclara que es una avena con volumen y calidad este acá te te dicen que no consideraste el silo de cebada bueno yo a ver la charla de esta charla de hoy no hay de ensilado hay una charla exclusiva que es cómo obtener y aprovechar un silaje de buena calidad una charla de cerca de media o dos horas donde ahí hablo de todos los tipos de silo y hago un abordaje particular de los celulares de invierno adelanto un comentario para la tribuna que de pronto les puede interesar hoy lo mencionáis rápido el momento de corte de cualquier verdeo de invierno avena cebada centeno o moa o mijo el momento de corte que se utiliza para hacer rollos o para hacer ensilados es el peor momento de calidad de esos cultivos hicimos un trabajo ese sí que fue en Intabor de Nave en el experimental 2007-2008 y en Rivera en la escuela agrotécnica de Rivera en Carué donde con microcilos donde evaluamos el momento óptimo de corte de estos de estos cereales de invierno y los de verano también estos moa en hijo respecto al momento tradicional que es que se ha instalado en toda la sociedad que es cortar con avena pastoso o dudo y la diferencia fue muy grande a favor de los cortes previos primeros pero no quiero profundizarlo porque eso lo dejamos quizás en algún momento podemos hacer esas jornadas de ensilados bueno pasamos a otra pregunta de María Andrés ¿cómo evalúan las pérdidas de rollos y qué metodología se usa? a ver nosotros como dijo Nelson Givell al comienzo de esta exposición trabajamos con el campo de productores son el 80 85% de los trabajos son hechos en el campo de productores donde tenemos muchas limitantes pero también tenemos otra fortaleza que son en casos reales con las características que tiene cualquier campo de cualquier productor con los animales con los recursos que puede tener cualquier productor pero obtengo efectos negativos que son que hay muchas mediciones que yo no las puedo hacer con la precisión que uno pudiera hacer en una experimental o en una universidad lo que nosotros hicimos es sobre el valor total perdón sobre el peso total de ese rollo o del rollo que corresponda después juntamos este el todo ese 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 residuo ese ese remanente que queda en el suelo lo juntamos lo ponemos en bolsas y lo pesamos es cierto que tienen errores en esas pesadas pero acá lo que estamos hablando no es saber exactamente si pesa si las pérdidas son el 50 48 o 55 por ciento lo importante es que estamos observando en todos los casos de rollo de cola de cosecha que las pérdidas están cercanas o superior al 50 por ciento o sea la mitad o más de la mitad del rollo lo perdemos pero pero bueno si uno lo quisiera hacer es una buena es un buen tema para profundizarlo en a nivel de universidades o a nivel de experimentales de de hacer una especie de relevamiento de distintos tipos de rollos tener los datos de calidad de cada caso y hacer una una con precisión contar o pesar esas pérdidas que estamos hablando bueno seguimos adelante con las preguntas Aníbal te pido que vayas un poco mirando el tiempo porque hay varias preguntas en todo caso dejamos para después para el segundo bloque cuando vos creas que tenés que retomar el segundo bloque pero sigo de parte de Cristian el análisis de una pastura balanceada en primavera en cuanto a los distintos parámetros fibra digestibilidad materia seca proteína bruta energía si podés hacer referencia a eso bueno a ver yo voy a usar valores valores medios que acá tenemos gente de distintas partes del país por eso de pronto en algunos casos va a coincidir en otros no tanto cuando hablamos de una pastura de alfalfa con gramíneas en octubre y noviembre es una cosa cuando hablamos de una pastura de alfalfa pura en octubre y noviembre es otra yo trabajé durante 10 años en el sur de Córdoba con alfalfa pura y evidentemente en octubre y noviembre teníamos una pastura de excelente calidad estamos hablando de por arriba de 72 75% de digestibilidad por arriba de 14 15 puntos de proteína con bajos niveles de fibra y con altos cuando hablamos de digestibilidad estamos hablando de energía o sea no quiero hablar de parámetros de cifras no quiero hablar de muchas cifras porque también eso confunde como dijimos al comienzo todos aquellos productores y profesionales que están asistiendo a este evento pueden escribir para darnos para escribir para poder además incluso enviarle trabajos ahora cuando hablamos de una pastura en octubre noviembre mixta alfalfa más gramíneas recuerden que las gramíneas se maduran antes en esa altura ya del año ya están con semillando en algunos casos con avena con cebadillas festucas ovillos distintas gramíneas pueden estar ya formando grano lechoso pastoso y la alfalfa está en el mejor de los momentos entonces esa gramínea le baja le cae tira la calidad de la alfalfa entonces el resultado final va a ser una pastura de alrededor de 70 digitibuleas 70 72 y un nivel superior de fibra superior al no quiero hablar de cifras pero para dar un número en el primer caso de alfalfa pura en esa época podemos tener un nivel de fibra de detergente neutro alrededor de 50 55% y en la misma época pero en una pastura con gramíneas podemos la fibra de detergente neutro supera el 60% y la proteína en ese caso en el segundo en el caso de alfalfa con gramíneas la proteína es menor que en el caso anterior ahí la proteína va a mandar entre 12 14 15% ¿por qué hablo de tanta variedad un rango amplio entre de cada uno de los parámetros porque depende de la proporción de alfalfa y de gramíneas que tengan cada caso más alfalfa mejor calidad más gramíneas peor calidad va otro aníbal de parte de bueno Galaxy M10 hay un teléfono que hace una pregunta ¿se pueden suplementar novillos fin de verano que están en alfalfas con un silo de autoconsumo con grano entero de maíz para dar terminación sin monencina y sin limitador de consumo como la sal la oferta de alfalfa sería muy buena perdón yo me gustaría que me la repita porque me distraje y cómo no que tiene pastura la base de alfalfa para fin de verano más ensilado es así no yo entiendo de que están comiendo alfalfa con una oferta muy buena y pregunta si se puede suplementar con silo autoconsumo con grano entero de maíz para dar terminación que no tenga monencina eso es claro estamos hablando de alfalfa yo alfalfa pura trabajé 10 años si es una alfalfa pura de enero es una cosa de febrero marzo es otra y de diciembre también pero si es una alfalfa pura de febrero marzo que ya empiezan los retoños nuevos que tiene una alta digestibilidad y calidad proteica y yo quiero terminar novillo lo que necesito agregarle es energía vía grano si la energía que yo tengo es de un ensilado de mucho grano se le puede suministrar pero yo si yo tengo que elegir preferiría a esa pastura de alfalfa pura insisto en febrero marzo de agregarle un grano un grano cualquiera que tenga el productor y no el ensilado porque la fibra ya la tenemos en alfalfa no necesitamos agregarle más fibra del ensilado que de nuevo guarda que cuando tenemos una pastura o un cultivo con buen nivel de oferta de forraje y fibra y le agregamos más fibra vía un rollo o un ensilado por mejor calidad que tenga el rollo o ensilado cae el consumo porque aumenta demasiado el nivel de fibra en rumen por eso en ese caso si yo quiero terminar novillos con febrero marzo con una pastura de alfalfa pura o de alfalfa con gramíneas es más adecuado usar cualquier grano de cereal y de nuevo no me pidan que le diga qué grano y cuánto porque eso depende de muchísimos factores y sería una responsabilidad mía si lo digo a través de este medio bueno esta pregunta de Maia Armando tal vez necesite una respuesta un tanto amplia y con poco nivel de detalle pero es cómo resulta la producción de carne rentabilidad con respecto a un verdeo de invierno tipo regras más autoconsumo de maíz en grano no yo honestamente no puedo responder porque a ver y más cuando me están hablando de rentabilidades esto es un tema muy particular de cada caso que sería de nuevo una irresponsabilidad mía si yo le doy una respuesta contundente lo que sí digo es nosotros estamos trabajando que no es el centro vamos a hablar después un poquito más en el segundo bloque pero yo estoy trabajando con muy baja suplementación de granos o de suplementos proteicos y en la medida de lo posible trato de no usarlos por eso digo no estoy a favor de suplementar en forma indiscriminada salvo casos particulares salvo casos de gorda corral salvo casos muy particulares que uso si los comederos bueno es un tema para profundizarlo hay una jornada que también tenemos que es respuesta productiva al uso de todos los granos todos los granos no quiero hacer ninguna ningún comentario en particular de eso solamente le dejo como hablamos algo de los cereales de los cereales de invierno de los hilos de cereales de invierno y le dejé como un pequeño mensaje ahora le quiero dejar un segundo mensaje vinculado a los granos no es correcto que el maíz sea el mejor grano de todos y para eso hay una exposición de casi hora y media dos horas en una videoconferencia pero eso quizás quiere para algún otro momento vamos a otra Aníbal cuál es la explicación fisiológica de la mayor sustitución en suplementación sobre pasturas de alta digestibilidad bueno este tema lo he presentado en distintos lugares y en todos los casos tuve tuve una especie de no de rechazo sino de 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 discusión sobre a qué se puede deber eso el tema es a nivel energético cuando estamos hablando de un grano estamos hablando de energía estamos hablando de cualquier grano tiene de 78 80% de digestibilidad estamos hablando de alta energía cercana a 2.8 a 3 megacalorías de energía metabolizable y ese grano lo pongo en un comedero y lo pongo en el comedero en un potrero de una alfalfa de un raygras de cualquiera de forraje de altísima calidad aunque parezca mentira los animales cuando yo le ofrezco en el comedero el grano que tenga disponible pero en cantidad apropiada una cosa que le ofrezca un kilo o dos y otra cosa que le pongo un silo comedero por ejemplo se le pongo un silo comedero con un grano cualquiera el grano maíz sorgo centeno avena no centeno no avena cebada lo pongo en el silo comedero entero y le pongo silo comedero en un potrero de altísima calidad yo quiero que observen el tiempo que está en el potrero y el tiempo que está en el comedero cuando hay grano en cantidad los animales prefieren el grano por un tema energético y por un tema de comodidad la calidad energética que tiene un kilo de por ejemplo grano de maíz equivale a veces a 15 o 20 kilos de pasto fresco de alta calidad en correspondencia así que prefiere el animal comer ese kilo de grano de maíz que ir al potrero a levantar los 15 o 20 kilos de forraje fresco de alta calidad con agua desde ya por eso digo en este tema es un tema de balance energético entonces el animal prefiere caminar menos y comer esa energía en ese comedero y va a comer el potrero va a ir al potrero seguro pero va a comer el resto del alimento que busca en fibra y en proteína que no le está dando ese grano bien hay otra pregunta pero le pedí a quien la hizo que la aclare un poquito cuando no se entiende bien DC con respecto a portarroyos que tipo de portarroyos inciden en las pérdidas hay unos que abajo traen un enrejado bueno eso a ver yo yo honestamente no soy experto en portarroyos ni en maquinarias pero en realidad si el si el el portarroyo tiene un enrejado en la base que evita que salga fácil el pasto y que puede reducir un poco las pérdidas porque la pérdida se magnifica cuando el animal lo pisa lo pone lo mezcla con el barro o la tierra y cuando lo orina o cuando cae la materia fecada ahí directamente ya no lo come más pero en realidad la mayor pérdida no está dado por el tipo de canasto la pérdida está dado por la calidad entonces y hay una cosa que yo a ver quizás no es el momento oportuno para hacer el comentario pero hay un tema y eso me lo enseñó un tambero de Carué donde él me dio hizo trabajos con fardos de flor amarilla de esta de esta magrisa que estamos hablando de altísima calidad 15% proteína tenía ese fardo y él me dijo y los terneros y las vacas lecheras se desesperaban para comerlo él me dijo que los animales lo comían más fácil que porque eran finitos los tallos como si fueran fideos secos los fideos nuestros comestibles respecto al tallo grueso de una de un sorgo de un maíz o el tallo de la soja que habría que agarrar un tallito los invito a cualquiera agarrar un tallito ponerlo al sol fíjense que brilla eso sílice vidrio que tiene las escamas de la soja y pasen la mano al revés no de abajo hacia arriba sino de arriba hacia abajo y fíjense cómo le quedan los dedos eso eso es negativo el animal lo rechaza por esos motivos por eso digo yo más que las pérdidas las asociaría al tipo de canasto lo asocio a la calidad de ese rollo y a de nuevo así es fino por eso porque en contraposición tengo los rollos de cola de trigo y de cebada son de pésima calidad 2% de proteína y altísima fibra y baja digestibilidad y sin embargo los tallos son finitos y sí pero también hay muchísimas pérdidas o sea no es solamente el grosor del tallo el que determina las pérdidas el primer punto es la calidad y el segundo puede estar ese tema de los grosores de los tallos sí acá Aníbal de Pablo Trabuco hay una contribución o una pregunta también referido a esto que decís tal vez mejorando el tipo de pastura se pueda disminuir la pérdida esta pérdida en un rollo más apetecible como sería heno de pastura mixta con alfalfa tierna prefloración no sería mejor creo que lo respondiste sí yo lo que te propongo porque ya cumplimos los 15 minutos 20 minutos de pregunta de bloque de primer bloque que dejemos las que te queden disponibles ahí para hacerla al final de la exposición de hoy porque hay mucha gente que de pronto tengan que retirarse antes y ahora viene el segundo bloque que también está un poco cargado de información y dejarla para el último bloque y ahí si quedan algunas pendientes del primero las juntamos con las que queden del segundo y ya empezamos el segundo bloque mirá Aníbal estamos acostumbrados a pelearnos así que queda una sola pregunta queda una sola y que tal vez que yo no la entiendo pero vos para ahí la podés entender no la quería hacer pero para no quedar Marco en el caso segundo de sustitución la suplementación energética en pastura de baja calidad menos de 65 de digestibilidad ¿podría tener un efecto de sobre la depresión del consumo? a ver si yo quiero entender la pregunta si es lo que yo entiendo es correcto porque ese asocia en el pasto esa foto de trigo de junio que estaba más de la mitad del cultivo seco y muy poquita el verde era muy pálido ese nivel de proteína no supera el 8 o 9% de total 8 o 9% de todo en ese trigo en ese caso es mejor suplementar con proteína con peles de girasol de soja o de algodón acá hay gente de distintas partes del país cualquier fuente de proteína que tenga disponible el productor incluso puede hasta alternar un pastoreo de un verdeo o de un cultivo más tierno con ese con ese cultivo pasado pero si yo ese cultivo pasado como vimos en la foto que tiene alto nivel de fibra baja proteína y baja calidad de digestibilidad le agrego grano de más energía el resultado no es positivo en producción ni de carne ni de leche y tampoco de consumo necesita proteína en especial pero de nuevo este tema a veces requiere más espacio para poder profundizarlo y mostrar alguna otra información yo creo que lo que estamos haciendo acá es una síntesis de todos estos temas que estamos presentando bueno gracias si pido disculpas que dieron algunas preguntas que se agregaron a lo último pero bueno vemos vemos cómo solucionar el tema este vamos al segundo bloque Aníbal bien bueno en este segundo bloque como dice acá algunas pautas de manejo hay una cosa que para mí es muy importante y vamos a vincularlo a la foto esta del trigo de junio que estaba más de la mitad del cultivo estaba seco y esto es aplicable a todos los restos de los cultivos que podemos tener en el campo de acuerdo al manejo que yo haga la intensidad de pastoreo que yo haga tengo un resultado u otro en todos estos casos que tengo los cultivos cualquier cultivo con una parte del material muerto por ejemplo en el norte argentino hay gente que sé que de Tucumán o de Córdoba Santa Fe que tiene el famoso gato en pan el pijo perenne el llorón que puedo tener una proporción de material muerto importante en el potrero si yo trabajo con bajas cargas o sea que permito que el animal elija y seleccione el resultado productivo en carne va a ser superior a si trabajo con alta carga porque no le dejo al animal que seleccione y lo obligo a comer el material bueno o de mejor calidad versus el material seco de peor calidad vamos a ver una serie de comentarios sé que esto no es muy común pero estos son consejos que yo le hago al productor de carne que pueda estar participando de este evento de tratar de dividir cabeza cuerpo y cola en la medida que se pueda y si no dividir en cabeza y cola pero estar trabajando con cualquier forraje fresco con todos los animales mezclados de distintos pesos vivos realmente es un grave error porque no se hace un buen manejo del pastoreo después otra cosa que para mí es muy importante y está vinculado a la primera expresión o frase que presentamos en la primera diapositiva es tratar de planificar las ganancias de peso que tenemos o que queremos tener mejor dicho por categoría de acuerdo a la época del año y ajustar las cargas cuando sea necesario para esa planificación es imprescindible la pesada periódica cada mes mes y medio dos meses yo en Engorra Corral peso cada 15 20 días en mi tesis de maestría de Balcarce que fue de Engorra Corral pesamos cada 21 días es mentira es un error decir que los animales se estresan porque se pesan eso está mal está mal una tesis en maestría en Balcarce con Rearte Santini con Mesadra con expertos nutricionistas y genetistas pesamos cada 21 días y no tuvimos ningún problema el gran problema que hay en Argentina hoy con producción de carne que hay menos del 10% de los campos ganaderos estamos hablando de alrededor de 20 o 22 mil campos ganaderos que tienen balanza sobre sobre 200 240 o 250 mil campos ganaderos que hay en el país menos del 10% tienen balanza y lo peor de todo que no sé pero calculo que la mitad de ese 10% el 4, 5, 6% la usan en forma periódica entonces este es un tema grave que no vamos a mejorar la ganadería nuestra y no asociemos exclusivamente a mejora de precio de la carne final o reducción de impuestos no también tenemos que trabajar mucho en traqueras adentro otro tema muy delicado muy delicado es el caso de los análisis de alimentos menos del 10% de los ensilados que se hacen por lo menos en la región en la provincia de Buenos Aires se hacen análisis un silo el análisis de un silo de 30, 40, 50 hectáreas sale 5 mil pesos más o menos pero con todos los datos y hoy una hectárea de picado sale 15 mil una sola hectárea y una hectárea una hectárea de cultivo y picado está en el orden de los 500 a 600 dólares por hectárea y acá estamos hablando de menos de 100 dólares un análisis de toda esa y no lo hacemos y eso es un dato que los laboratorios de INTA de la universidad nos dicen ahora mucho más grave es el caso de los análisis de rollos que se hace menos del 4 o 5% del total de rollos se mandan a analizar yo tengo protocolos que aquellos que les interese que nos escriban les van a mandar los protocolos para hacer el muestreo de todos estos alimentos que hay disponibles y cierro el tema de los alimentos balanceados se hace análisis de los balanceados que uno aquellos balanceados comerciales que algún productor le esté usando tanto de leche como de carne el 1% del total el 99 98 99% de los que usan alimentos balanceados no analizan los alimentos balanceados que usan y cuando se analiza se hace el análisis incompleto se pidan solamente proteína en lugar de todos los parámetros químicos de nuevo no quiero profundizar en este tema pero tanto las pesadas periódicas como la calidad de los alimentos que se usan son las dos deudas que tenemos pendiente y que tenemos que mejorar para el futuro con esa información podemos hacer balance la dieta podemos planificar los recursos forrajeros y concentrados que se necesitan y un tema y no voy a profundizarlo porque no me da demasiado tiempo pero la alimentación de las 24 horas los animales los animales comen si hay comida las 24 horas del día y finalmente y este es un tema que tampoco se hace mucho es el análisis económico financiero o sea el flujo de fondos el productor de leche si hay algún asesor o algún productor de leche que nos está nos está viendo participando en este evento va a estar seguro me lo va a confirmar cuando hablo de flujo de fondos no estoy hablando de cosas raras lo que estoy diciendo es incluso hasta la libertad del almacenero sirve de ingresos y gastos sirve pero hay que hacerlo la ganadería de precisión esto es otro tema que se está discutiendo y se está hablando mucho en Argentina yo concepto que tengo ganadería de precisión no es exactamente el mismo concepto que tienen mis compañeros mis colegas del norte argentino de Córdoba y de otras provincias Santa Fe que analizan con drones con cosas raras no 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 yo cuando hablo de análisis ganadería de precisión es hablo de esto hablo de proyecto hablo de tener un programa tener objetivos claros de hacer controles de pesadas de calidad de alimentos y entre otras cosas de trabajar con rodeos cuerpo y cola y fijar ganancias de peso para cada una de las categorías el rodeo cola debería perdón el rodeo cabeza debería tener ganancias no menores de 800 grados por día no habría límite en marxio puede ser un kilo y medio y esto es para cuando tenemos peso en los rodeos de cabeza hacen salen tratan de salir dentro del primer año posterior al destete con 400-420 kilos el rodeo cuerpo es el rodeo que tiene un piso y una y una ganancia máxima entre 500 y 700 gramos y es el rodeo cuerpo el que va reemplazando en la medida que se va 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 vendiéndose una jaula de cabeza una jaula de cuerpo pasa a ser cabeza y y pasa a tener un tratamiento particular fíjense que para tener la ganancia de peso del rodeo cabeza y del rodeo cuerpo la comida que comen no es exactamente la misma y puede ser la misma y acá entro un tema bastante interesante para discutir puede ser exactamente el mismo verdeo la misma pastura el rodeo cabeza y el rodeo cola y la única diferencia sea la carga animal que en el rodeo cabeza como privilegio la ganancia de peso trabajo con baja carga una cabeza una calcina y media por hectárea para que me elijan me seleccionen lo mejor del potrero y el rodeo cuerpo o el rodeo cola trabajo con doble o triple de carga obligo a que coman todo lo de calidad el forraje de calidad y el forraje de menos calidad y en ese caso las ganancias son menores y el rodeo de cola hay un tema que ahí puso una ganancia de peso mínima 400 gramos y no puedo profundizar acá tenemos una jornada que ya la hemos dado varios lugares sobre restricción nutricional donde estamos hablando cuáles son las ganancias mínimas que debería tener un ternero y las ganancias mínimas están en el orden de los 200 250 gramos de ganancia diaria para que no se afecte la hormona de crecimiento yo no puedo profundizar ese tema ese tema quizás algún día lo veamos de forma completa pero lo que sí digo que hay una ganancia mínima y una máxima ¿por qué la máxima? porque normalmente en los campos que estamos trabajando y yo estoy trabajando con esta metodología en muchos campos del sudeste bonaerese el rodeo de cola estamos buscando que sea un animal más pesado la venta de un animal más pesado en muchos de los casos se vende a exportación y en otros se vende a consumo interno pero mucho más pesado seguimos efecto dominancia este es un tema que ocurre todos los días y no siempre se le da la importancia que tiene yo ahora voy a mostrar una curva real que hicimos con búfalos en 2015 en Luján donde el promedio estuvo en 733 gramos de bordes por animal y por día y logramos porque justamente pesamos al grupo un grupo de 50 búfalos determinar cuáles eran los extremos los rangos y había animales que estaban en 400 gramos y otros comiendo el mismo alimento el mismo forraje pasturas pasturas mixtas y había algunos de un kilo 350 esta magnitud esta gran variación entre los extremos que esto es propio de los búfalos y propio de algunas categorías no es lo más común lo más común es que haya un 15 un 20% de variación para arriba o para abajo de la media que uno tiene como ganancia de peso pero es importante cuando uno está haciendo un trabajo tanto experimental como producción cuando está en campo de producción de cuando se pesa empezar grupos grandes de animales de 20 30 50 animales cada vez que se pesa en forma mensual o bimestral y analizar este tema los extremos que no siempre se lo analiza y ¿saben por qué le digo? porque en los extremos la gran parte del efecto de los extremos es un problema de manejo no es un problema genético o sea no es que haya animales que tengan gran capacidad de engorde o otros que tengan muy mala capacidad de engorde el efecto más importante es por un problema de manejo ¿por qué? porque hay dominancia cuando trabajamos con los comederos otro comentario rápido que les quiero dejar yo no estoy de acuerdo de trabajar con medio metro 50 centímetros 60 por comedero lineal para suplementar honestamente depende de cada caso pero yo trabajo con mucho más espacio en algunos casos por eso hubo una foto en esta charla donde mostré el suelo porque yo trabajo con un metro 80 centímetros un metro por animal para evitar este efecto que estamos hablando efecto de dominancia cuando trabajo con los silos comederos otro comentario que no estoy de acuerdo con trabajar con silos comederos tolva con guillotina para mí es una locura estar usando guillotina en un comedero los comederos de grano en los silos autoconsumo la palabra autoconsumo dice que el animal tiene que comer lo que él quiera comer no lo que yo le ponga porque le cierro si yo le cierro que son ahora hay un montón de empresas que están haciendo estos silos autoconsumos con guillotina es una locura ¿por qué? porque se magnifica esto que estamos viendo se magnifica magnifica el efecto de dominancia aquellos animales más dominantes y ni que hablar si tengo mezclado animales de distintos pesos en el grupo cabeza y cola bueno ni que hablar todo este efecto de dominancia se traduce que a la hora que yo quiera vender animales tengo todos animales desparejos de distintos pesos finales sigo patrón de consumo bueno este es un tema muy interesante a ver yo en las charlas que damos presenciales tenemos trabajamos un poco más este tema con el público con la gente lamentablemente en un evento como este con tanta asistencia es imposible hacerlo pero lo que yo le quiero mostrar es lo que me pasó a mí en mi tesis de Balcarce de Engorra Corral con seis tratamientos todos con silo de maíz todos todos con pele de girasol y los tres últimos cuarto quito y sexto con el 5% de grano de maíz fíjense el comedero el comedero de los corrales estaban llenos las 24 horas del día no hubo ningún momento de las 24 horas que los animales no comieron nada todos aunque sea cinco minutos comieron y en el caso del tratamiento 2 el verde que acá casi toca la línea cero a las 3 de la mañana y acá a la noche también casi toca la línea cero los otros compañeros en el mismo momento a la misma hora comieron más del doble que el tratamiento el tratamiento verde pero por eso lo que estoy mostrando acá son tres consejos primero los animales comen las 24 a corral estos a corral los animales comen las 24 horas si hay comida si no hay comida no comen y esto es un gran error que hay en los corrales que estoy cansado de verlos que viene el mixer llena los comederos de las 3-4 horas de haber pasado el mixer ya no queda más nada en los comederos hasta el otro día a la mañana que le dan otra vez la comida y pasan 6-8 horas con el comedero vacío y quiero tener alta eficiencia de conversión buenas ganancias de peso y demás bueno eso es otro error la comida tiene que estar disponible las 24 horas que los animales se distribuyan el consumo de la ración de la mezcla que sea a lo largo de todas esas 24 horas primer comentario segundo comentario acá se observan dos picos grandes el primer pico responde a la entrega de la nueva comida acá se suministraba el silo de maíz en mixer sí el silo con el resto de los alimentos en mixer a las 10 y 11 de la mañana el primer y había comida en el comedero anterior o sea se sacaba la comida vieja y se ponía la comida nueva del día anterior se la sacaba y se ponía la comida nueva esto es un ensayo de tesis y observamos que el pico más importante respondía a la entrega de la nueva comida entre una y dos horas posterior a la entrega de la nueva comida y después aparece un segundo pico este ensayo fue en agosto septiembre de Balcarce agosto septiembre temporada fría todavía el segundo pico responde a la entrada del sol una o dos horas previo a la entrada del sol ahí tenemos entonces dos consejos o dos conclusiones la primera que los animales comen las 24 horas del día si hay comida la segunda que hay dos dos picos de consumo uno efecto de la entrega de la comida cuando es una sola comida si hay dos entregas de mix se va a ver dos picos y el segundo pico es responde a la caída del sol ahora y el tercer comentario ¿qué proporción medimos nosotros Balcarce agosto Balcarce año 96 agosto septiembre ¿qué proporción del total de comida comieron de noche cuando bajó el sol hasta que amaneció el 30% el 30% de la comida del total comieron de noche si nosotros no le ponemos comida porque el comerio estaba vacío ese 30% al otro día cuando le pongamos nueva comida me pueden comer no sé 20 un 15 por ciento de la comida que no comió la noche pero no me come el 30% por una capacidad ruminal por lo tanto la importancia del efecto de la temperatura perdón de la zona de la noche en la zona de más calor en Inta de la experimental de corrientes en verano midieron el 60% del total de la comida comieron de noche y el 40 de día ¿qué significa eso? que cuando empiezan los veranos apretar el calor y cuanto más calor se magnifica más toda esta situación los animales comen más de noche por lo tanto carne o leche es necesario atender qué van a comer los animales a la noche sea corral o sea pastoril y esto ocurrió en Valcarce Jorge Castaño un técnico de linda Valcarce pero a pasto y hizo lo mismo con un ecógrafo un tacógrafo que es este que en la tabla del cuello se pone con un diagrama circular que ahí están todas las horas y Jorge Castaño con una pastura de festuca y de agropiro sin eléctrico porque el eléctrico acá justamente restringe esto este efecto de consumo se lo frena el eléctrico sin eléctrico llegó a tener las mismas conclusiones que tuvimos de correr primero que comen las 24 horas del día porque estaba el otro abierto segundo que hay dos picos el mayoritario responde a la salida del sol hora hora y media posterior o dos horas posterior al sol ahora en invierno está saliendo el sol a las 8 8 y media de la mañana que es el primer pico máximo lo tenemos a las 10 11 de la mañana y el segundo pico de pastoril responde a la caída del sol igual que a corral una hora dos horas previo de la caída del sol ¿por qué es importante los dos picos en pasto pastoril es muy importante porque me está indicando cuándo tengo que suplementar si yo suplemento algún concentrado algún grano en qué momento suplemento para tratar de acercar todo el tema de energía y de proteína no puedo profundizar más por un problema de tiempo pero es un tema más que interesante y de nuevo nosotros en el sudoeste bonaerense en los últimos 30 años que estamos trabajando en todas estas cosas estamos logrando altísimas ganancias de peso y producciones de leche con dietas sencillas con forrajes con muy bajos concentrados y aplicando todos estos conceptos que estamos hablando acá curva de crecimiento es un tema interesante donde acá estamos viendo el comportamiento de la curva de crecimiento de un ovillo de frame 3 británico donde acá con una dieta bien comida tiene la máxima ganancia de peso y después le llega a un peso determinado en este caso alrededor de los 400 kilos que llega a lo que se llama punto de inflexión o plató ese animal estaría casi terminado ya está terminado y si yo lo obligo a estar más tiempo en el campo por mejor comida las ganancias de peso van a ser bajas porque estoy en esta zona de meseta evolución de las grasas yo esto voy a hacerlo muy rápido esto es lo que un investigador de Estados Unidos procesó información de los últimos 20 años de allí y logró acorrar con ovillos británicos y logró mostrar que hay un punto de quiebre esto es el músculo lo oscuro lo negro y lo rosado es la grasa el punto de quiebre acá este animal estaría ya en este nivel de engrasamiento con 300 kilos más o menos ya listo para vender yo le voy a mostrar lo que me pasó a mí en Balcarce y esto es lo que está mostrando está mostrando lo mismo que el anterior pero en lugar de ganancia de peso perdón de peso vivo abajo donde se puso el punto de quiebre de nuevo alrededor de los 300 kilos 180 600 kilos la misma movimiento del músculo y de la grasa se tiene cuando hay una en la ganancia de peso abajo fíjense con 700 600 700 gramos se produce el quiebre de la de la acumulación de músculo y de grasa en la ganancia de peso en el churrasco en el churrasco vemos que a partir de los 600 700 gramos el músculo tiene una tendencia lineal y la grasa es exponencial y acá acumula todo esto es grasa por eso en los engorra corral se busca que los animales tengan ganancias por arriba de un kilo diario para que acumulen grasa y aceleren la terminación esto es lo que me ocurrió a mí en Balcarce esas curvas que recién acabamos de ver que parecían todas curvas curvas teóricas estas curvas son prácticas y estos son los consejos que tenemos para pastoril puro que son ganancias de 300 400 500 gramos para exportación necesitamos esta ganancia promedio de 600 700 gramos la de pastoril con suplementación 800 900 gramos y corral por arriba de kilos con lo que acabamos de hablar yo estoy imaginando que mucha gente está preocupada porque quiere sacar alguna foto o escribir en la publicación que le vamos a mandar está todo esto incluso con los gráficos esto es lo que a mí me pasó en Balcarce fíjense el peso vivo lo rojo es la grasa y lo verde es el músculo acá los animales se vendieron con 310 320 kilos pasado de grasa porque ese punto de quiebre ya lo tuvimos que vender forzado porque ya estaban pasados de grasa de nuevo la dieta era base de silo de maíz y no era un silo de buena calidad hoy hablamos de un silo de maíz de 65% de digestibilidad el que tuve en mi tesis de Balcarce suelo de papero de 5% de materia orgánica tuvo 64% de digestibilidad es decir ese silo de maíz de Balcarce produjo y un poco de piel de girasol en este tratamiento uno que era silo y piel de girasol nada más 80% de silo y 20% de piel de girasol produjo este comportamiento y acá vemos otro tratamiento el quinto que tuvo un poquito de grano de maíz y el comportamiento fue exactamente igual esto es lo que está mostrando que el animal fisiológicamente cuando llega a ese punto de quiebre el animal ese va se engrasa y hay que sacarlo rápido del sistema en un sistema pastoral no ocurre este comportamiento en realidad el sistema pastoral tiene muchísimas curvas depende el nivel de suplementación cuanto más granos pongamos o suplementos le pongamos al sistema pastoral vamos a tener una modificación de estas curvas pero lamentablemente no podemos profundizar mucho este tema porque por un problema de tiempo granos enteros granos partidos otro concepto y acá estamos entrando en la parte final de este segundo bloque donde donde acá se habla mucho hay mucha gente que yo he escuchado y le he leído que es lo mismo da granos enteros granos partidos y lo dice técnicos lo dice muy libremente eso y para mí me parece un grave error porque hay cuatro factores que influyen primero el peso vivo de los animales el segundo otro componente de la dieta que otra cosa comen junto con el grano cuánto grano comen en esa dieta y por último los problemas operativos de los tres primeros el más importante es el tres cuánto grano van a comer en la dieta y de los cuatro el más importante es el último yo puedo explicarle al productor que las ventajas las desventajas del grano entero el grano partido el grano el grano maíz el grano soro cualquier cosa le puedo explicar todo pero si ese productor no tiene carro no tiene personal no tiene moledora la moledora le queda muy lejos cualquier problema operativo ese productor no puede moler y cuando yo tengo muchos trabajos en estos últimos 30 años que son con grano entero pero no porque sea mejor o igual sino porque el productor no pudo morer y yo reconozco que la diferencia en ganancia de peso hay un efecto de ese grano que si hubiera sido molido sería distinta ahora vamos a profundizar un poco este tema fíjense esta es una foto del tracto digestivo donde acá vemos el rumen el retículo el homaso el estómago verdadero el intestino y acá vemos el retículo homasal que es un orificio un esfínter que acá lo vemos este es un animal de 300 kilos más o menos es el tamaño ese orificio del tamaño de un grano de maíz de la base de espiga grande chato grande más o menos mide entre 10 y 12 milímetros ese o 15 entonces acá está ahí terminales nerviosos cuando llega el grano con la fibra con el resto de pasto de rollo silo están los terminales nerviosos que le producen efecto antipersetáltico el animal o sea vuelve a rumiar vuelve a masticar todo ese ese alimento el peso vivo cuando el animal es chico el esfínter ese que hablamos recién es menor tamaño por eso con grano de maíz entero el animal chico tiene más capacidad de masticarlo pero además el animal chico habló un animal de estete para abajo ese animal chico tiene más hábito de masticar que de tragar el animal grande tiene hábito también de tragar además de del esfínter mayor tamaño el animal por arriba de 250 kilos es lo que acabamos de decir otro componente de dieta cuando hay mucha fibra en la dieta además del grano de pastura rollo si lo que sea y alto nivel de fibra está más de un día dando vuelta en la panza en el rumen entonces hay más oportunidad de masticar ese grano cuando hay baja fibra típico de esta época de hoy que hay verdeos de invierno o pasturas tiernas hay bajos niveles de fibra por lo tanto desaparece en el rumen en horas 4, 5, 6, 7, 8 horas desaparece el rumen por lo tanto hay una alta tasa de pasaje y hay menores oportunidades para que ese grano entero sea masticado y el tercero y el más importante de estos tres es la proporción si yo voy a usar menos de 0,5 del peso vivo un animal de 400 kilos le voy a dar 2 kilos de grano de maíz oro lo que sea o menos dar suministrar el grano entero o partido no hay diferencia en producción de carne no hay diferencia las pérdidas son menores del 15% yo en mis trabajos de estos últimos 15 años estoy trabajando cuando uso grano trabajo con 0,4 0,5 de peso vivo y lo damos lo molemos o no depende de otros factores pero no porque haya un efecto en el engorde ahora si yo uso el 1% que es la regla general que honestamente haces 40 años que soy profesional y que vengo hablando todas estas cosas y nunca entendí por qué se usa el 1% y alguien me dijo en una charla en un curso que dimos en Azul año 2005 95 profesionales que un veterinario me dijo Aníbal usamos el 1% porque es fácil para hacer los cálculos y tienes razón no hay otro efecto no me digan el tema de los ácidos grasos no es algo que se instaló y el 1% y disculpen el comentario que voy a decir ahora se utilizan muchos casos para corregir errores de manejo y de planificación pero cuando estoy trabajando con el 1% las pérdidas de grano de maíz pueden superar el 20% y ahora les voy a mostrar un caso y cuando estoy trabajando en Engorra Corral con alta proporción de grano yo uso siempre siempre grano entero aunque tenga altísimas pérdidas y ahora vamos a ver una foto de Carué del año pasado pero les quiero mostrar que cuando trabajo en dieta de Corral con silos comederos siempre uso grano entero grano de maíz grano de cebada grano de trigo grano de avena siempre el resultado que tenemos es espectacular en ganancia de peso y tenemos muchas pérdidas de almidoneses pero no me preocupan yo quiero que los animales estén vivos todos los días y teniendo ganancia de 1,3 kg 1,5 kg 1,7 kg esto es un ejemplo real del año pasado de que usamos grano de un cuerda corral en granos de maíz dentado que nunca había usado dentado hasta ahora siempre fue colorado el fling y un núcleo sin fibra y acá está la foto del grano maíz antes de suministrar y esta es la foto de las heces de ese mismo engorde que tuvimos a corral medimos los los almidones fíjense que el almidón del grano de maíz dentado que yo no lo había trabajado nunca el grano de maíz grande como es este de base de espiga dentado si hubiera sido fling colorado es común el nivel de almidón varía entre 70 y 75% nunca había trabajado con grano dentado y nunca me hubiera imaginado que el grano dentado grande tiene 58% de almidón esto es energía pura es decir tiene casi 20 puntos menos de almidón de energía que el grano colorado el grano tradicional ¿por qué insisto con esto? porque si a mí un comerciante me ofrece o un productor me ofrece vender un grano dentado no puede valer al mismo nivel el mismo precio que un grano colorado fling porque desde el punto de vista energético tiene entre un 15 y un 20 por ciento menos de energía el grano dentado que el fling pero acá lo que quiero mostrar no es eso la cantidad de grano que encontraron en ese grano de maíz hablo 30% y tuvimos ganancia de peso apenas superamos el kilo un kilo un kilo un kilo 55 con novillitos de 260 380 kilos de peso vivo por eso acá no usamos fibra no quiero hablar del tema yo uso fibra siempre no quiero hablar del tema y no uso núcleo uso fibra pero no quiero hablar del tema lo que quiero mostrar es que grano de maíz tenemos altas pérdidas estamos hablando de engorda corral con 90% de grano y que el grano dentado tiene menor valor energético que el grano colorado y acá les muestro las papilas ruminales normales el rumen el pH del rumen varía entre normal entre 6 5 y 7 y este es lo que pasa en un proceso de acidosis que tiene por debajo de 5 de pH estas papilas ruminales no son funcionales o sea puede estar el alimento al lado que no es absorbido para nada y acá tenemos esta es una foto de cierre y acá tenemos el segundo y último bloque de preguntas bueno Aníbal una pregunta porque yo no alcancé a escuchar si lo comentaste porque hay varias consultas al respecto protocolo de muestreo de silos tenemos disponible como para entregar si yo yo le lo dije a lo largo de la charla de que escriban a los correos que van a recibir al correo ahí en el apunte al pie de la primera hoja figura un correo electrónico me escriben ahí y yo les envío los correos de los protocolos y cualquier otra pregunta que quieran disculpame Aníbal sí porque mucha gente está poniendo los mails y quieren recibir y es muy difícil copiar los mails directamente del chat así que por favor también se pueden referir a Mirta Ramos que es donde ustedes se escribieron para esta charla y yo creo que se las vamos a enviar a todos los protocolos para el muestreo así que tanto eso como el link para que ustedes lo puedan bajar el link de la charla la grabación que se está haciendo y además va a ser colgada en YouTube o sea que no hay como perderla también ya que estamos hablando de protocolos Aníbal Cristian Reynoso pregunta si tenés protocolos para el pesaje a animales para evitar que el llenado altere los resultados la ganancia de peso vivo bueno eso está vinculado al tema del desbaste y en la década del 60 y 70 se hicieron muchísimos trabajos especialmente en Ita Balcarce a partir del 80 se dejó de 80 del 90 concretamente mi tesis fue de año 92 perdón 96 13 y maestría y ya en esa época ya no se hacía más restricción para el pesado lo importante y esto pastorilla corrales exactamente el mismo consejo es pesar respetar la hora del día no es correcto en una pesada pesada a las 9 de la mañana y la otra pesada a las 2 de la tarde pero si yo respeto la hora independientemente si es de la mañana o de la tarde si respeto la hora no hay ningún problema bien verónica comenta esto pregunta en que en que se basa para decir que es mentira que las pesadas provocan estrés y dice están identificados y medidos los indicadores de estrés animal en las distintas maniobras incluida la pesada gracias bueno bien de nuevo yo soy un nutricionista de campo no tengo acceso a instrumental sofisticado no tengo acceso a cosas raras y son pocos los trabajos que hago a nivel de experimental en este caso de Bordenave o de Balcarce nosotros el efecto del estrés lo medimos con las ganancias de peso y yo tengo las máximas ganancias de peso las máximas por ejemplo en Gorda de Toritos Jóvenes con pesada cada 15 días un kilo 750 y ahora tenemos un trabajo en lobería dos kilos por día con pesada cada 15 días y pesada de pastoriles ganancias de 800 un kilo un kilo cien a pasto y tengo muchísimos trabajos en los últimos 30 años a mí yo no no tengo los elementos ni me interesa analizar los efectos metabólicos o los compuestos químicos que alteran durante un proceso de estrés el estrés se produce básicamente cuando uso perros cuando estoy a los gritos cuando le pego a los animales cuando uso picanas si yo a los animales los llevo silbando y van caminando al potrero tanto perdón a la balanza tanto pastoril como a corral tranquilos respetándole los tiempos de ellos los animales es más se acostumbran tanto que uno ya los chifla y ya ellos van preparándose para ir a la balanza bueno acá Lucas comenta algo que hacen para regular el consumo en comederos dice nosotros en Matec Miga entiendo que es una empresa o un establecimiento hacemos unos dosificadores se puede regular un mínimo de 800 gramos por animal no importa la dominancia de cada uno sigo tengo un problemita acá otra de Julián para que tengo un problema con el cursor que está loco no yo honestamente Nelson no entendí la pregunta anterior no la entendí no no fue una pregunta fue un fue un aporte Aníbal que lo regulan ellos regulan el silo comedero y que para que coman 800 gramos espera si encuentro si encuentro otra vez el mensaje te lo acá te lo digo te lo leo de vuelta para regular el consumo en comederos nosotros en Matec Miga este es un nombre un nombre propio hacemos unos dosificadores se puede regular un mínimo de 800 gramos por animal no importa la dominancia de cada uno entiendo que son dosificadores de desorientación de grano no sé no conozco no conozco y lo quiero opinar porque no sé si es silo comedero o comedero tradicional no conozco realmente de nuevo yo el comentario que hice y lo respaldo con mucha información los silo usar guillotinas y los silo comedero para intentar regular el consumo y también es grave usar niveles de sal mezclado con grano en los silo comedero para regular el consumo no puedo profundizar el tema pero tengo mucha información respecto a eso tanto la guillotina como la sal no regulan el consumo lo que hacen es que generan un ambiente negativo en el metabolismo y profundizan la efecto de dominancia en el caso de la de la guillotina ok otra pregunta de Julián si suplementamos con grano de maíz una avena en esta época con buena calidad y volumen y suplementamos un lote de terneros de 220 kilos estos animales se encierran todas las noches para que no rompan la avena con la edad cuando a la mañana o a la tarde y que porcentaje me conviene darle de maíz de grano entero bueno yo no puedo responder eso porque eso es una eso es una información muy muy particular que tiene para mi sería una irresponsabilidad si yo le doy una respuesta de que cantidad de grano tiene que usarlo eso hay que ver cada caso hay que para eso hay asesores muy buenos asesores en cada lugar no sé de donde es seguro que debe ser un productor hay que consultarlo a su asesor y que vaya al campo que vea los animales que vea el forraje que vea la calidad que tiene ese forraje y ver las ganancias de peso que aspira ese productor ahí dependen muchísimos factores y si es un animal chico o un animal grande dependen muchísimos factores lo único que yo le el único comentario que quiero hacer vinculado a las curvas esas de consumo que el pico mayoritario de pastoril está una o dos horas posterior a la salida del sol en verano sale el sol a las cinco y media de la mañana que es decir que a las siete o ocho de la mañana sigue el pico de consumo y en invierno el pico de consumo mayoritario de pastoril es alrededor entre diez y once de la mañana en esos momentos de pico de consumo es donde tendríamos que aportar el concentrado el grano o el suplemento proteico que sea necesario para tratar de combinar de acercar el pasto fresco la degradación la digestión del pasto fresco con ese concentrado ese grano y de esa para que tengan un número un dato una avena un verdeo no, no una avena un verdeo de invierno tierno una alfalfa tierna un raigrás tierno la proteína se degrada en rumen entre dos y tres horas o cuatro de ser consumida quiere decir que si se comió un verdeo de invierno tierno una pastura tierna o un raigrás a las ocho nueve diez de la mañana a la una al mediodía ya no hay más proteína amoníaco dando vuelta en rumen si yo ese grano que me aporta energía al animal se lo entrego a las tres cuatro de la tarde esa energía que genera el grano a través de ácidos grasos volátiles que también grano entero ocurre a las cinco o seis horas de haber suministrado y grano molido a las dos o tres horas de haber sido suministrado ese grano no coincide la proteína la amonía con la proteína del pasto con la energía del grano por lo tanto la proteína del pasto se pierde en orina y la proteína y la energía del grano se pierde con la transpiración del animal por lo tanto el resultado productivo es bajo nosotros si buscamos acercar ambas cosas pasto y el concentrado en esos picos tanto el primero como el segundo pico de atardecer vamos a lograr las máximas ganancias de peso acá hay un comentario de que bueno vos dijiste que no se puede profundizar sobre las curvas de evolución de peso en el sistema pastoral pero ya que la charla tiene que ver con esto si podés hacer alguna referencia aunque sea al respecto no 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 sé cuál es la pregunta específica porque de eso puedo hablar de muchas cosas por ejemplo a ver voy a ir voy a buscar voy a buscar de vuelta las curvas para tomármelo como referencia a ver acá esta curva esto es lo que ocurre en el gorra corral lo están viendo todos lo ven esta curva y se ve a nivel bien esto es lo que ocurre en el gorra corral del punto de quiebre en el gorra corral está de la grasa y del músculo está alrededor de 280 300 kilos esto es lo que me ocurrió a mí en Balcarce en ese momento del punto de quiebre se dispara la grasa cuando en un sistema pastoril británico ahora hablo de británico cuando es un sistema pastoril puro que no come grano nada cero de grano este quiebre lo tiene sí pero lo tiene alrededor de los 400 kilos ahí tiene el quiebre de la grasa respecto al músculo ahora de 400 kilos así un número redondo porque no es exacto un valor es un rango pero para hacer un número redondo de 400 kilos de 400 kilos a 300 o a 260 kilos esa diferencia la da el grano cuanto a un sistema pastoril le pongo grano en la dieta y después depende la cantidad de grano si pongo poquito grano se me acorta se me adelanta el quiebre en lugar de 400 se me quiebra con 360 o 380 si le pongo más grano se me acorta antes el punto de quiebre está más abajo y entonces es de nuevo en el pastoril puro 400 y a medida que agrego grano a la dieta voy el punto de quiebre de la grasa y el músculo se me adelanta en un biotipo grande biotipo de cruzas índicas o continentales o lando este comportamiento está exactamente igual ahora a corral de un biotipo grande un brang un bráfor a corral coincide con el de pastoril de británico alrededor de los 380 400 kilos o sea 100 kilos después el biotipo grande tiene el punto de quiebre a corral ahora el biotipo grande pastoril el continental el brangu a pasto solo puro que puedo tener en corriente chaco formosa sin un kilo de grano el punto de quiebre lo tengo a los 500 kilos 500 por eso cuando uno habla de engorde holando y eso es muy común y de hace muchísimos años se terminan los machos holando a pasto solo en el fondo del campo con 700 kilos pero porque están gordos ahora esa carne es una es durísima porque bueno ahí están 4 o 5 años dando vuelta en el campo y el punto de quiebre lo tiene con 500 550 kilos o más y entonces pasa ese fenómeno pero por eso estas son todas las variantes que hay de este tema che a María de los Ángeles no le queda claro si a los terneros destetados conviene dar grano entero o morir bueno a los terneros destetados dijimos tiene el fin interés que hablamos el retículo masal más chiquito por lo tanto y tienen más hábito de masticar si yo tengo un grupo de terneros de 200 kilos y tengo un grupo de novicitos de 350 comiendo exactamente el mismo forraje verde y los dos con grano entero me van a aprovechar más el grano entero los chiquitos que los grandes ese es un mensaje ahora depende también de la calidad del verde por eso dijimos una cosa es que esté comiendo un verde invierno puro solo sin fibra otra una pastura pasada un verdeo de verano con mucha fibra entonces hay el comportamiento distinto cuando es un ternero y depende de la proporción de grano de nuevo esto está bien desarrollado en el apunte que le vamos a enviar a cada uno de los asistentes pero que a mí yo estoy restringido porque no puedo explicarlo demasiado por un problema de tiempo aguantaba un cachito que me cuesta mucho manejar el el cursol y no puedo nos queda una sola pregunta hasta ahora acá está de Patricia che para utilizar el grano partido y evitar acidosis utiliza si utiliza fibra o sal para limitar el consumo creo que esto lo dijiste pero lo repito porque no fui claro para utilizar el grano partido y evitar acidosis utilizas fibra o sal para limitar el consumo bueno yo sal no uso nunca yo le dije yo le dije que tampoco usaba en los hilos comederos los que limitan el consumo o sea esas cuchillas o elementos que achican el espacio de la boca tampoco lo hago para mí es una locura las dos cosas tanto usar sal como usar este como usar eso limitado de consumo de los hilos comederos yo en todos mis trabajos en todos mis trabajos uso fibra todos y uso la fibra que tenga disponible uso tengo trabajos estos trabajos de engorde a corral de toritos jóvenes que tuve el de 1 kilo 750 que fue con el pringles usamos un rollo de cola de avena de pésima calidad 2% de proteína 75 FDN y los animales los toritos se lo devoraban y tuvimos pérdida pero se lo devoraban a la fibra de ese rollo de mala calidad no usamos bonensina no usamos sal de mineral no usamos nada grano de avena sucia entera tenía 24% de mugre 90% de grano de avena y 10% de peles de girasol de torta de soja y rollo a voluntad 1 kilo centímetro hoy estoy haciendo el trabajo el mismo trabajo con británicos con toritos en lobería cerca de cochea estamos con un rollo de cebada de la misma calidad mala del que yo usé en la vela estoy en 2 kilos de ganancia diaria y estoy con grano de maíz entero y pele de girasol de soja también si monensina y si sales minerales los animales comen a voluntad en ambos casos con si los comederos a voluntad las 24 horas comiendo y por eso tengo esta ganancia que tengo siempre con falta Aníbal te invito a dar el cierre temático de la charla y yo voy a hacer el cierre final pidiendo algunas cositas a quienes vinieran bueno yo primero agradecer a los asistentes a los que están todavía conectados con el sistema estamos llevamos no llegamos a dos horas llegamos a una hora y 45 48 minutos con los dos espacios de preguntas me pareció una alternativa muy interesante haber hecho estos dos espacios en el caso de la videoconferencia anterior no hubo los bloques y creo que no tuvimos el orden que tuvimos hoy me pareció muy bueno eso y me pareció muy interesante las preguntas honestamente yo estoy seguro que muchísima gente se quedó con un montón de preguntas para hacer por eso desde el INTA estamos invitándolo a todos que se comuniquen con nosotros a través de los correos electrónicos que ustedes tienen y no solamente para pedir los protocolos o pedir o hacer algún comentario sino también para preguntarnos o hacernos algún planteo en particular de algún caso que ellos estén viviendo lo que también refuerzo un comentario que ya lo hicimos nosotros nosotros no vamos a formular dietas por teléfono ni por correo electrónico porque eso corresponde hacerlo a un profesional en forma directa en el campo viendo los animales y viendo todo el manejo la calidad de los alimentos lo que podemos hacer nosotros desde el INTA y a través de los correos electrónicos o los teléfonos que también nos pueden llamar es hacerle algún comentario de estos que estábamos hablando pero no darle la receta entre comillas porque no trabajamos con recetas pero aunque no formular dietas porque eso sería una responsabilidad nuestra como profesional y nuevamente muchísimas gracias a los asistentes y al sistema a los colaboradores que estuve que son espectaculares tanto vos Nelson como como los dos Edgardo Martín y Arculi bueno te retransmito Aníbal porque vos concentrado en la charla no estás viendo el chat pero la gente te está agradeciendo muchísimo por la charla y hay una palabra que se repite mucho que es excelente así que muchísimas gracias a todos les quiero comentar que bueno ustedes saben que estas charlas estas videoconferencias no tienen costo ninguno pero si les vamos a cobrar una cosita que no es en plata por favor les vamos a mandar una encuesta para saber cómo se usa se usa este sistema de videoconferencias sin mejorar nuestra propuesta esta la va a mandar Mirta por su correo que es donde ustedes se inscribieron así que les rogamos que por favor se tomen un tiempito para contestarla es muy cortita además les repito que el material de la charla un material escrito hecho por Aníbal va a ser enviado inmediatamente para todos ustedes así que así como los protocolos que solicitaron y si solicitan el link de la charla también va a ser enviado nosotros seguiremos ofreciéndoles este tipo de instancias la idea es estar todos los jueves aunque por ahí lo podemos hacer de otra manera a la tarde siempre hay un ciclo de videoconferencias sobre agroecología todos los jueves este jueves también así que bueno los invitamos a seguir estando atentos y bueno también sí agradecer a nuestros colaboradores a Edgardo Martín que están en la parte informática Mirta Ramos la secretaria que recibió todas las inscripciones y a la unidad de comunicaciones muchas gracias por todo así que nos despedimos hasta la próxima muchas gracias y que tengan un buen día gracias amigos gracias a ustedes noto más no 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 Gracias.